A los que no tienen brillo, eso es de original del flow Pa' los payasos, pa' los permazos, mira con este rap te destruyo y te descalabro Pa' los payasos, pa' los permazos, mira con este rap te destruyo y te descalabro Cómete mi rap para que ahora tu te hinches, llego a poseer a no me importa que tu relinches De original del flow en tu casa hace bochinches, lo mio es una espada, lo tuyo es solo un chinche De rap son parche, soy punto aparte, yo hago boche, estilo lojoso con un porche por la conche Que te destrono de tu tono de españoles, si solo son mojones, ha piñado en montones pajarones Mi rap es dieta pa' ti y tu clica, una lírica quila, agila como el tequila En el cinzol rojo en vez de agua toma whisky, te bajo de las nubes con mi letra y no la viste Y no la viste payaso Analizando, viendo el núcleo del montón, oh Variosos los que sobran, están aquí por hobby y no por real A mi razón, a la cultura jijo, sol rojo, dime cuantos son, donde están Los que están de más en nuestra cultura molesta Son demasiado los sobrados Tranquilos de original del flow, más sagrado, dos puestos regrupivos Que sacan tema y feo y más encima la viga navío, con esta rima te engancho por el palante de despacho mi guacho Ok, palo, que no, puedes comprender lo que le vas al quieto En el punto de repente pa' que me des el respeto Que taqueto, con lo que quiero decir Si la gente lleva la tocada, solo se trataba de reír ¿Cuál es el fin? Es mi pregunta Si con la gente que estás, nunca te vas por el camino Si con los paquetos que estás, nunca vas a encontrar el divino destino Porque sé que es la verdad, que soy vos Si sigues un coche y tu madre, que solo se paran con alguien menor Te culiao, te he pegado en el baile del pasado Si con la basura en tu mente no puedes traer tiempo pa' pensar Si claramente no puedes encontrar El original ¡Centro! Payaso, no me asustan tus pasos Con esas miradas vas directo al fracaso No hay caso, que entiendas el sistema Andai amenazando a la copia de un emblema en el montón Te la dais del más cabrón El que abusa de la gente, el que no tiene corazón sin situación En un lugar de esta tierra Vendiendo las bombas de que siempre estallan en guerra Desentierra, tu mente siente vierte al ambiente No eres el mejor, te lo dejo bien presente Me amenazaste, te puse la cara y no pegaste Ahora te toca la puerta, te tiraste Payaso que no comprenden, que no entienden la realidad Marionetas que nunca aportan basado a su falsedad Y que más dan nada de aporte, solo soporte El más soda, ya cuento gata Eres payaso alumbrado y tu vendía Sin mente pa' la bobía Nuestro barrio es subterráneo Sabemos usar el franio Y lo que abarco inalcanzable Rap sobre dos, altamente inflamable Calibre fulminante, directo de largo alcance Inmeas base, imparable No ves si es cruzarte Enfasis, en symphony Que decir si no entendí Y que gris Derrocarme a mi Pa' los payaso, pa' los pelmazos Mira con este rap te destruyo y te descalabro Pa' los payaso, pa' los pelmazos Mira con este rap te destruyo y te descalabro Como te quedo Como te quedo The original del flow Con Fallen y el evidente Ahí tenis pajarón Ni un brillo Effectivo Un lacking Max planets Un lacking Un imbalance Acort Un 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 Gracias.